Edgar Lee Masters, un fragmento de La Colina. Las traducciones de estos poemas que voy a leer son de Hirri. ¿Dónde están Elmer, Herman, Bert, Tom y Charlie? El abúlico, el forzudo, el bufón, el borracho, el peleador. Todos, todos están durmiendo en La Colina. Uno se fue por una fiebre, uno se quemó en una mina, uno fue muerto en una pendencia, uno murió en la cárcel, uno se cayó del puente donde trabajaba para sus hijos y su mujer. Todos, todos están durmiendo en La Colina. ¿Dónde están Ella, Kate, Mal, Lizzie y Edith? La de corazón sensible, la de alma simple, la vocinglera, la orgullosa, la feliz. Todas, todas están durmiendo en La Colina. Una murió de un parto deshonroso, una de amor contrariado, una en manos de un bruto en un prostíbulo, una de orgullo destrozado persiguiendo el deseo del corazón, una que buscó su futuro lejos en Londres y París, fue traída a su pequeño espacio junto a Ella y Kate y Mal. Todas, todas están durmiendo, durmiendo, durmiendo en La Colina. La de la ciudad. La de la ciudad. ¿Dónde están Elmer, Herman, Bert, Tom y Charlie? ¿De la wea de la will, la strong de armes, la clown, la boosa, la lucha? Todos, todos, todos están durmiendo en La Colina. Uno pasó en un dolor, uno fue arruinado en un minero, uno fue matado en un bruto, uno murió en un coel, uno fue arruinado en un bruto, tocando para los niños y las hijas. Todos, todos están durmiendo, 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 durmiendo en la cima. ¿Dónde están Ella, Kate, Mag, Lizzie y Edith? Elmer, la tender heart, la simple soul, la loud, la proud, la happy one. All, all are sleeping on the hill. One died in a shameful childbirth One of her thwarted love One of the hands of a brood in a brothel One of her broken bride In search for her desire One of the life in faraway London and Paris Was brought to her little space By Ella and Kate and Meg All are sleeping, sleeping, sleeping on the hill Naut Hojaima Yo fui el primer fruto de la batalla de Missionary Ridge Cuando sentí la bala entrar en mi corazón Deseé haberme quedado en casa Y haber ido a la cárcel Por aquel robo de los cerdos de Curl Trenary En vez de escapar Y enrolarme en el ejército Mil veces mejor la cárcel del distrito Que yacer debajo de esta estatua de mármol alada Y este pedestal de granito Soportando las palabras pro-patria En todo caso ¿Qué quieren decir? No, Hojaima I was the first fruits of the battle of Missionary Ridge When I felt the bullet enter my heart I wished I had stayed at home and gone to jail For stealing the hogs of Curl Trenary Instead of running away and joining the army Rather a thousand times the county jail Than to lie under this marble figure with wings And this granite pedestal Bearing the words pro-patria What do they mean anyway? Lydia Pocket Naut Hojaima Huyó a la guerra El día antes De que Curl Trenary Lo denunciara Ante el juez Arnett Por aquel robo de cerdos Pero no es esta la razón Por la que se hizo soldado Descubrió mi entusiasmo Por Lucius Atherton Reñimos Y le dije que nunca más Se cruzara en mi camino Entonces Robó los cerdos Y se fue a la guerra Detrás de cada soldado Hay Una mujer Lydia Pocket Now Hojaima Ran away to the war The day before Curl Trenary Swore out a warrant Through Justice Arnett For stealing hogs But that's not the reason He turned a soldier He caught me running With Lucius Atherton We quarreled And I told him never again To cross my path Then he stole the hogs And went to the war Back of every soldier Is a woman Frank Drama Desde una celda A este sombrío lugar El fin A los veinticinco años Mi lengua No podía expresar Lo que dentro de mí Se agitaba Y el pueblo Me tenía por loco Sin embargo Al principio Fue una clara visión Un objetivo noble Y apremiante De mi alma Lo que me llevó A tratar de aprender De memoria La enciclopedia británica Frank Drama Out of a cell Into this darkened place The end At twenty-five My tongue Could not speak What stirred Within me And the village Thought me A fool Yet At the start There was A clear vision A high And urgent Purpose In my soul Which drove me On trying To memorise The enciclopedia Britannica Fair drama Van todavía Los muchachos Y las chicas A lo de Siva A beber sidra Después de la escuela A fines de septiembre O a recoger Avellanas Entre las malezas En la granja De Aaron Hatfield Cuando empiezan Las heladas Porque muchas veces Riendo Con las chicas Y los muchachos Yo jugaba En el camino Y en las colinas Cuando el sol Descendía Y el aire Era fresco Deteniéndome Para aporrear Los nogales Que se erguían Sin hojas Contra un ocaso En llamas Ahora El olor Del humo Del otoño Y las bellotas Que caen Y los ecos En los valles Me traen Sueños de vida Revolotean Sobre mí Me preguntan ¿Dónde están Tus camaradas Que reían? ¿Cuántos están Contigo? ¿Cuántos? En los viejos Huertos del camino Hacia lo de Siver Y en los bosques Que dominan Las quietas aguas Hair drama Do the boys And girls Still go To Severs For cider After school In late September Or gather Hazelnuts Among the thickets On Aaron Hatchfield's farm Echoes About the veils Bring dreams Of life They hover Over me They question Me Where are Those laughing Comrades How many Are with me How many In the old Orchards Along the way To Severs And in the woods That overlook The quiet water Conrad Siver No en este jardín abandonado Donde los cuerpos se transforman en hierba Que no alimenta rebaños Y en siempre vivas Que no dan fruto Allí Donde a lo largo de los sombríos senderos Se escuchan vanos suspiros Y se sueñan sueños aún más vanos De estrecha comunión Con almas de difundos Sino aquí Debajo del manzano Que yo amé Y cuidé Y podé Con nudosas manos Durante largos Largos años Aquí Debajo de las raíces De este manzano de invierno Para entrar en la mutación química Y el ciclo de la vida Dentro del suelo Y dentro de la carne del árbol Y dentro De los vivientes epitafios De las manzanas Más rojas Conrad Siva Not in that wasted garden Where bodies are drawn Into grass That feeds no flocks And into evergreens That bear no fruit There Where along the shaded walks Vein sighs are heard And vain dreams are dreamed Or close communion With the parted souls But here Under the apple tree I loved And watched And pruned With gnarled hands In the long Long years Here Under the roots Of this northern spy To move In the chemical change And circle of life Into the soil And into the flesh Of the tree And into the living Epitaphs Of redder apples And into the flesh